Hola, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en este video traigo un invitado especial, es la voz detrás de todos los videos, ese personaje que nunca sale, es el Diego, el Diego. Y pues en este tutorial vamos a recrear a Harley Quinn y a un panda. Un pandita, el Joker. Así que espero que les guste mucho este video y también no se olviden de suscribirse y de darle like si les gustan mis videos. Así que vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si les gustan mis videos. Y darle like. También déjenme en los comentarios si quieren que les hagamos algún otro tutorial. tutorial, si les gusta whatever you want y les dejo mis redes sociales por aquí estoy como como guión bajo Arosco Michel en Instagram y en Twitter para que me sigan y echemos el chisme y tus redes sociales, ¿cuáles son? diego.gles95 en Instagram y para que me sigan aquí va esta y esto ha sido todo este ha sido todo por el video bye, nos amamos bye bye